El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Con el tiempo, las personas con esta enfermedad pierden la capacidad de realizar tareas cotidianas y de comunicarse con los demás. Por desgracia es la forma más común de demencia entre las personas mayores y todavía no existe una cura. Aunque es importante mencionar que el Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. Se desarrolla hasta durante 20 años sin darnos cuenta y existen factores que podemos modificar en nuestra vida para prevenirlo. Por eso es crucial cuidarnos en todas las edades, implementando hábitos saludables que puedan reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad o por lo menos frenar la velocidad con la que se desarrolla. Aunque no existe una cura por ahora, estos son algunos hábitos que podemos adoptar para disminuir el riesgo. En primer lugar, es importante hacer ejercicio físico regularmente. Hay estudios que investigan constantemente esta enfermedad y aunque por ahora no tengamos evidencias muy claras, más de uno indica que el ejercicio aeróbico moderado o intenso, como caminar, correr o nadar, se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar Alzheimer en torno al 25%. Pero es importante realizar ejercicio que suba el ritmo cardíaco. No es suficiente con andar a paso lento o movernos por casa haciendo las tareas del hogar. Tiene que hacerte sudar. Una buena actividad puede ser el baile. Es especialmente beneficioso para el cerebro, ya que involucra la inteligencia emocional y la autoestima. La neurocientífica Wendy Suzuki habla de las consecuencias del estrés y el sedentarismo para el cerebro y cómo el deporte y el baile en concreto tiene beneficios muy buenos para nuestra salud. Un estudio realizado en Alemania encontró que bailar regularmente se asoció con una mejora en la memoria, la atención y la capacidad de aprendizaje. Es recomendable hacer al menos 120 minutos de actividad moderada o intensa a la semana. En segundo lugar, es importante cuidar la salud del intestino mediante una dieta saludable. Una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, pescado y grasas saludables, como las omega-3, y baja en grasas saturadas, azúcares y carnes rojas, se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Al igual que hemos comentado anteriormente, hay estudios que aunque no pueden afirmar al 100% el impacto de una buena salud en el desarrollo del Alzheimer, indican que seguir una dieta mediterránea se asocia con una reducción del riesgo de desarrollarla en un 30%. Además, hay relaciones directas entre el cerebro y el estómago. Por lo tanto, es muy importante tener una microbiota saludable. Para ello vienen muy bien los probióticos. Como curiosidad, el chucrut es uno de los alimentos más probióticos. Y puedes ver en nuestro canal un vídeo corto con la receta. Por último, es importante mantener una vida cognitiva y social activa. Las personas que participan en actividades mentales y sociales, como leer, escribir, jugar juegos de mesa, asistir a clases de educación continua, pueden ayudar en la disminución del riesgo de desarrollar esta enfermedad. Una cosa que suele pasar con las personas más mayores, es que cuando se jubilan, pierden un poco el sentido de la vida. Ya no tienen un propósito. Poco a poco se aíslan de la sociedad y esto puede provocar depresiones, que a su vez aceleran mucho el desarrollo de una enfermedad como el Alzheimer. Por eso tenemos que estar siempre en contacto con nuestros seres queridos. Y seguir buscando lo que los japoneses llaman el Ikigai, es decir, tener una razón para vivir. Además de estos tres hábitos, hay otras medidas que pueden ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entre ellas está mantener un peso saludable. Se ha demostrado que la obesidad y el sobrepeso no ayudan en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. También es importante controlar la presión arterial y el colesterol. En nuestro canal puedes encontrar vídeos donde tratamos todos estos temas para tener un estilo de vida más saludable. Esperamos que te haya gustado el vídeo y que puedas poner en práctica estos consejos para mejorar tu salud cerebral. No olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes vídeos. También puedes compartir con nosotros tus dudas o sugerencias para ayudar a los demás.